No se pasen a bailar, vamos Vamos los bailarines, vamos Dale, Maurito, vamos 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 Vuelta a terapia Vuelta a terapia Vuelta a terapia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! sacale al centro del sentarse ¡Faustino! ¡Gracias, gracias! ¿Toma asiento? ¡Faustino! Rodri, Rodri Decile Sofía a Rodrigo que ahí tiene asiento Decile que ahí tiene el asiento Decile Sofía a Rodrigo 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 Decile Sofía a Rodrigo